¡Hola bolos y bolitas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Doge y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sneak Tiff, el mejor ladrón que habéis visto jamás. Completamos un par de niveles y lo dejé aquí en el colector que sería como el museo, ¿no? Y tal, pero es que no me apetece hacerlo, pero tengo que hacerlo. No me tengo que arrugar ante nada, los ladrones de verdad comemos pollo frito y robamos oro sin cocinar. Bueno, a ver, si no recuerdo mal, aquí había un martillo exacto. Y me habéis dicho una cosa. A ver, ¿cuánto tengo que robar lo primero? Tengo que coger 600.000, perfecto, vale. Vamos a coger los 600.000 y vamos a huir. No hay que ser codiciosos, ni avariciosos. La avaricia rompió el saco, eso decían. Y yo no llevo saco, pero llevo bolsillos. El de Doraemon, muy grande, por cierto, ya lo habréis visto en el capítulo anterior. Vale, lo que tengo que hacer es atraer a este guarda aquí. Hola, señor guarda, estoy aquí. Ven. Tengo una sorpresa. Uy, 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 me puedo acercar por la espalda. Me cago en la hostia. ¡Ya empezamos, tío! Venga. Iba a haber dicho... Bueno, me dijisteis... Bueno. Que le podía coger la porra extensible esta. ¡Ah! ¡Ja, ja! Y esto es mejor, ¿verdad, Timmy? Toma el culo. Venga. Vamos, no hay que recrearse. No hay que recrearse. ¿Por qué ando tan lento? Ah, vale. Vale. Recordemos que por aquí viene gente, por ahí viene gente y por ahí arriba hay gente. Así que tenemos que ir con cuidado. Mientras robamos las cosas, por supuesto, pero... Siempre, siempre, siempre hay que andar en silencio. Mira, por ahí viene uno. Perfecto. ¡Uh! De plata. ¡Hostias! ¡Tío! ¡Más asustado! ¡Eh! ¡Venga! ¡Ya, ya empezamos! Necesito un arma, tío. ¡Quiero un arma! ¡He muerto! No sé por qué me huelo que por aquí pueda haber algún arma escondida. Así que... Voy a buscarla. ¡Que no hay ni un puto arma! No, no he encontrado ningún arma entre los setos. Estaba yo convencido de que lo podía encontrar. ¡Hola! ¿Por qué no hay arma? Yo quiero una pipa. Quiero un... Quiero un... Quiero un algo. Oye, colega. No te mato si me das una pistola. Le pregunto al tío que va con una porra. Le pregunto al tío que no puede morir. Me cago en tu estampa. ¡Muere, coño! ¡Joder! ¡Ay, gracias! Venga, te cojo la porra. Luego te la devuelvo. Te dejo mi martillo. ¡Cuídame bien! ¡Le tengo cariño! ¡Me cago en tu puta madre! Yo creo que voy a proceder a matar a toda la people. Para así poder robar más fácilmente. En la cara. En la cara. ¡Me cago en la hostia! No se vale, tío. Este juego está mega bugueado. ¡Oh, gracias! ¡Pierda! Estoy a dos toques de vida. Vale, he matado a los dos que venían por este lado. ¡Mierda! Pensaba que era una escopeta. ¿Por qué? ¿Por qué unos papeles me han parecido una escopeta? No lo sé. ¿Qué hago en el cuarto de baño? ¡Si no me he cagado todavía! ¡Hostias! ¡He hecho ruido! ¡No! ¿Qué eres tú? ¡Hierda! ¿Por qué hay una habitación sola con dos armarios? ¿Qué guardáis aquí? ¿Cadáveres? No quiero que el mío sea uno. No quería robar. Lo juro. A ver qué hay aquí. Más documentos más carios. Un reloj. Un teléfono. ¡Uh! Una llave. Una llave. Vamos. Si por aquí ya no tiene caberna. Podemos hablar de forma totalmente normal. Por favor, dime que no voy a abrir la puerta y me voy a encontrar alguien. Oh, gracias, señor. Mínimo me falta un guarda también. No es ningún arma por aquí. Pero mira, tengo... Al menos sé que tengo un escape por aquí. Hola. Voy a cerrar las puertas. Me siento más cómodo si cierro las puertas. ¡Uh! Una tablet. Pa' mí. El teléfono pa' mí. A ver. ¿Aquí vais a tener oro o no vais a tener oro? Me cago en la hostia. Menudo museo de mierda. Pero esto es un museo, una mansión. ¿Qué coño es? ¿Por qué hay guardas de seguridad? ¿Por qué hay cinco guardas? Esto parece más... ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! Dos relojes en un baúl. Jabón. Al lado de un baúl en una zona súper secreta. ¡Guau! Cuadros. Pa' mí. Pero me falta un huevo de dinero. Un martillo. ¡Oh! Vale. Me da miedo. Pero es interesante. Aquí hay alguien, ¿verdad? Uy, aquí yo no había estado. ¿Qué es esto? ¿En serio? Me da mierda. A ver, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. Cierra. Y esta aquí también la cierras. Para que el guarda de ahí no sospeche nada. Vale. Pues por aquí nos caemos. Así que tengo que venir por aquí. ¡Oh! 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 ¡Oh, sí! A espadazos. ¡A espadazos! Me voy a espadazos. Hijos de puta. Os voy a reventar el cocoro. ¿Qué hay aquí? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué he hecho? Tengo ni puta idea de lo que acabo de hacer. Aquí no hay armarios. Libros. Libros. Y una tele. Perfecto. Y ahora bajaremos. Iba a decir, y nos vamos a encontrar con un guarda. ¡Me cago en...! ¡Me cago en...! ¡No! ¡Oye! ¡Que te he metido tres espadazos! ¡Ahí está! ¡Que te había cortado la cabeza cuatro veces! ¿Tú quieres, adamantium? ¡Venga! ¡Ya está! Tenemos vías libres para... ¡Mierda! ¿Por qué hay una linterna ahí tirada? ¿Tenemos vías libres para robar o no tenemos vías libres para robar? ¡Yo voy a robar! Para eso me han contratado. ¿Quién? No sé. Tengo una llave. ¡Hostia! ¡Uh! Un cadáver. ¡Ah, bueno, ese es mío! ¡Eh! Tomar por culo. ¡Ah! Tomar por culo. ¡Ah! Ya tengo la espada. ¿En serio había una espada ahí al lado? Aquí ya no hay más guardas, ¿no? ¿Puedo ir tranquilamente? ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Un bug! ¡Uh! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! SneakTief.exe dejó de funcionar. ¡No! 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 ¡Ha graseado el juego! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te puedo creer que me toque hacerlo de nuevo! ¡No te puedo creer! ¡No me lo creo! Voy a hacer un rush. Voy a hacer... ¡No puedo! ¡No me voy a poder pasármelo! ¡Mira cómo te van a tomar por culo! ¡Mansión de mierda! ¡No te robo! ¡Te quemo! ¡Dame la puta espada! ¡Hijoputa! ¡Que me dejas coger la espada! ¡Déjame coger la espada! Lo dicho. Paso de hacer el colector este de mierda otra vez. Me voy a por otro. Paso. Paso muy fuertemente. No es mi culpa que el juego haya craseado. No es mi culpa. En serio. No es mi culpa. ¡Yo me la había pasado! ¡Me la había pasado! ¡Vamos esto! Vale. Shhh. Mente limpia. Un nuevo trabajo. Estamos en un barco. ¿Cuánto tengo que robar? Cien mil. Vale. Pues venga. A ver qué nos encontramos por aquí. Unas escaleras de plástico. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya, tío! ¿Qué me dices? ¡Hombre al agua! ¡Hombre al agua! Y morí. Vale. Hay gente. ¡Mierda! ¡Ay! No escucho tiros así que no nos han visto. ¡Oh! ¡Oh! Un jacuzzi. ¿Tendrá agua? Sí. Tiene agua. Es un jacuzzi de oro. No puedo robar esto. Este seguro que es de un jefe. Un jefe, no. Un jeque. Seguro que es amigo mío. Yo conozco a todos los jeques. Yo me codeo con una buena... ¡Oh! Un arma. Me gusta este nivel. Este nivel me gusta. Puede aportarnos mucho. A ver. ¡Hato! No escucháis. Vamos a llevarnos todo lo que podamos. ¿Esto me lo puedo llevar? No. Están por aquí al lado. Vaya. ¿Qué es esto? Es una habitación. ¡Oh! ¡Otra pipa! ¡Otra pipa! ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? ¿Cuál me llevo? Esta. ¿Qué tenemos aquí? Una pizza. ¿Qué es? ¿De microondas? ¿De microondas? ¿Tienes un puto yate millonario y te compras pizza de microondas? ¡Hijo puta! ¡Oh! Venga, el código. 8, 6, 4, 7. 8, 6, 4, 7. 8, 6, 4, 7. Es fácil de recordar. 8, 7, 4, 6. Venga. Otra pizza. Una cerveza. Encima cerveza de marca blanca. Estos. Este, este, jeque y yo no nos parecemos en nada. En nada. MP3. Para mí. ¿Qué más? Hostia, no me acuerdo del código. Me era un banquero en cuatro números. Si llegara a ser seis, me pego un tiro. Vale, hemos robado todo lo que hay en estas habitaciones. Voy a mirar de nuevo el código. 8, 6, 4, 7. 8, 6, 4, 7. Perfecto. A ver. Por los lados hay pasma. Y por aquí... Hostias, también hay pasma. Pero creo que a este le vamos a hincar por detrás. Mientras le robo el teléfono. Y me la quedo. ¡Ah! Ah, qué susto, tío. Vale. Mi misión ahora es limpiar el barco de esta chuma. Qué susto, me ha pegado el puto negro. Le vamos por la espalda. No, no hay manera silenciosa de matarle. Shh. Me faltan más. Me faltan más. ¡Salir! ¡Salir! ¡A la hapar! ¡A la hapar! Y me llevo en la K. Todo perfecto. Hemos matado a todos los guardados. ¡Oh, una con silenciador! Tarde, 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 tarde. Madre mía, me llevo todo. Ya no queda ni Dios aquí. Este barco es mío. ¿Dónde está el jeque? ¿Dónde está el jeque que le meto? Este barco es mío. ¿Habéis escuchado? ¡Traedme a las putas! ¿Dónde están? Están en la bodega, seguro. ¡Ah! ¡Hostias! Que había una mina. ¡Hija puta! 8, 6, 4, 7... Era... ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡No lo entiendo! El negro fuera. ¡Fuera! ¡Me suicido! ¡Me suicido! ¡Qué cojones acaba de pasar ahí! ¡Le metí un cargador entero en la cabeza y en el cuerpo! ¡Y no! ¡Se ha muerto! ¡Cómeme los huevos, puto negro! ¡Te voy a matar! ¡No! 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 ¡Me queda uno! ¡Creo que me queda uno! No me queda ninguno Vale, no, es el código, mierda Tenemos que mirar el código Pero antes voy a robarle todo Todo, todo, voy a robar todo Esto está robado ¡Abridme las ventanas! ¡Uh! ¿Les puedo robar el barco directamente? ¡Todo amor! ¡Alzar las velas! ¡Nos vamos! No, no podemos irnos No puedo robarle nada de valor ¡Uh! ¿Qué suena? Si aquí tendría que haber un radar Y tendría... ¡Otra pizza, tío! ¿En serio? O sea, mira qué chotele tienes En un barco Y me compres pizzas de microondas No tienes vergüenza Ni las has conocido ¿Quieres coger el reloj? A ver, ¿qué hay aquí? Oh, vino Madre mía, tantísimo vino Al menos si me lo puedo llevar es que... ¡Oh! 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 ¡Qué tramáis, morenos! ¡Qué tramáis, morenos! Ya nada, se los he matado a todos ¿Habéis visto? Así es como se obtiene un barco No hace falta gastarse en los cuartos Se consigue fácilmente A ver, les voy a robar esto de aquí Les voy a robar esto de aquí Venga, el jacuzzi me lo llevo ¡A cachitos! Rompete 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 Nada, no quiero romperse Tiene que ser de oro macito Que me llevo el barco Que le remolco Esto pa' mí El de plata también No me vale mucho Pero no le voy a decir que no A ver, ¿qué código eres tú? Fuera ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¡Que no hay código! ¡Pero qué cojones! Y antes había un código ¡No me jodas! ¿Qué coño hay que hacer? ¿Se lo han llevado los seguratas? Imposible No he salido tiempo ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Dónde está mi código? ¡Oh, por Dios! Lo odio Y mi puto código Aquí no está Aquí no está Voy a tener que buscar Entre las pizzas del Mercadona Que está aquí ¿A qué está aquí el hijo puta? Pues tampoco está aquí A ver ¡Negrazo! ¿Dónde Está El puto Código? ¿En serio? ¿Dónde está el puto código? ¡Uf! Y no he abierto aquí ¡Oh! ¡Qué hijos de puta! 8, 6, 4, 7 Perfecto Me lo sé 8, 7, 4, 6 No, 8, 8, ¿qué? 8, 6, 4, 7 Es fácil, fácil, fácil Mierda, me he olvidado 8, 6, 4, 7 Vale, vale, vale A ver ¿Aquí qué me puedo llevar? No me puedo llevar nada, ¿no? Me le llevo Le he pegado 4 balazos Pero me le llevo Vale, aquí Venimos ya a la cosa importante ¿Qué es lo que creo que hay aquí? Trampas ¿Trampas como qué? Como eso Y veo que no se pueden romper Que no puedo romperlo con la escopeta ¿Me lo estás diciendo en serio? Vale, pues dame A ver Negro Ven aquí No Ya no hay Con silenciador Antes estaba ahí Ya no Bueno, da igual A ver Sé que hay aquí una trampa Así que déjame romperla Que alguien me coja Porque estoy a punto De matar A algún creador Ah, easy Facilísimo 8, 6, 4, 7 Hijo puta Que me lanzas Contra la trampa Todo el oro Venga, jeque A tu puta casa 157.000 Pues que alguien me explique ¿Cómo? Uh, datos bancarios ¡Oh! Mira, me cago en Dios Te salto Y te estrujo Me subo Pa' acá Haciendo el parkour Me pongo pa' acá La caja me va a intentar Empujar 8, 6 4, puto, 7 Me cago en Dios Y han cambiado El código No me lo puedo creer De verdad Esto Esto A mí no me está pasando Esto no me puede estar pasando Ahora mismo No puede ser No puede ser No me lo puedo creer O sea Es que no Me lo puedo creer Es unbelievable Unbefucking Bilibble Me cago en San Cristo En San Pito Pato Y en la puta madre Del juego Muy bien Vámonos Los hemos matado El código ¿Dónde está? MP3 TV Tal Reloj Eh, vino Vino, 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 vino Perfecto Perfecto El vino Aquí Televisión Vámonos Para abajo Que nos tenemos que llevar Las vasijas Perfecto Así Todo muy bien El reloj Por aquí El código 5342 5342 Me cago en todo tu puta madre Que me lo cambias ahora Esto para acá 5342 Eso para allá 5342 Vámonos Pisa por ahí Tú El MP3 Perfecto Hemos roto No Nos faltan un par de cosas 5342 O 5243 Me cago en la puta Que lo parigo A mi mente A mi inteligencia Y a todo 5 5342 5342 5342 5342 5342 Vámonos rápidamente Que se me olvida el código 5342 5342 5342 Vale, 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 vale Venga Vámonos Parkour Parkour Venga 5342 Perfecto Robamos el oro Popo 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 Muy bien 142.000 Perfecto Lo tenemos todo A ver No quiero explotar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Y ahora podemos robar esto? Pues sí Yo quiero robarme todo Porque este Puto Barco de mierda me ha traído lo peor Lo peor de mi me ha hecho sacar Rompete cojones Venga, dámelo todo Ala, vámonos Me falta una televisión y una tablet Y se habrá acabado Este puto sufrimiento Ya está todo A ti, contigo Me cago, Dios Me voy antes de explotar este puto barco Vámonos de aquí, me cago en la hostia Ya está Lo he conseguido, vale, lo he conseguido He conseguido robar una cosa por fin Un nivel El puto nivel del colector No le vuelvo a jugar en la puta vida Me la había pasado Está visto, está grabado Y no lo vuelvo a jugar Me falta la mansión y el atraco Al diamante, pero eso lo jugaremos En el próximo vídeo, porque yo ya estoy Hasta la punta del maldito Ciruelo de este juego Así que lo he dicho Yo lo voy dejando por aquí Si os ha encantado el vídeo Apretar la botana de like Como si no, pero mañana Nos vemos en el próximo vídeo Chao Vente el tobillo Soy yo Ven aquí Hijo puta No doy a nadie No doy ni a nadie No doy ni a nadie Hostias, hostias Hombre herido Hombre herido I I Hostia Hostia